Muy buenos días, hoy le tengo un tema súper interesante, cómo recuperar la forma después del embarazo. Muchas de las transformaciones que vienen con el embarazo se desaparecen, pero hay otras como que no se van por completo. Por ejemplo, la línea del abdomen que se oscurece puede que se quede. Los fibromas del útero a veces crecen durante el embarazo y se quedan así. Las várices en las piernas, las estrías, hay cremas y cosas que se pueden hacer, pero a veces quedan. La recuperación depende del paciente, bueno, de muchos factores, pero por ejemplo, todo depende de qué tan rápido la paciente se puede incorporar a hacer ejercicios, a comer más saludables, si tiene una ayuda de la familia, a esa recuperación física y psicológica. Muchas veces estos cambios no se pueden evitar, pero pueden haber intervenciones que los hace regresar o disminuir su efecto. El fibroma se puede hacer cirugía y quitarlo. Cuando hay una herida por una cesárea, se le puede hacer laser o se le puede poner un gel que le baje la potencia de esa cicatrización y evitar el quiloide. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, no me sufra en silencio y si tienes preguntas, escríbanos. Wow, muchísimas gracias a la doctora. Y no quiero que se me asusten, no se me asusten, que son cambios drásticos, pero maravillosos. Y déjenme decirle también otro tip que yo crecí escuchando esto. Cuando amamantas, Andrea, yo tenía casi 200 libras con el embarazo de cartel y amamantando llegué a 125 libras. Una modelo total. O sea, yo quedé mejor después del embarazo que como yo estaba antes. Amamantando, amamantando y amamantando. Yo amamanté casi por tres años. Obligada. La verdad es que sí, cuando uno escucha todos esos cambios que tiene el cuerpo, uno se asusta, pero como dices tú, es por un fin y por algo tan importante y que nos cambia la vida para siempre para bien. Durante el embarazo, alimentarte bien, porque mira esas famosas, cómo quedan después de su embarazo. Alimentarte bien y una buena alimentación para ti y para tu bebé. Sí, exactamente. Muy bien dicho.